Música Mi nombre es Mauricio Llanos Estrada, soy originario del Pueblo de los Reyes, hijo del señor Javier Llano Ramírez, pues aquí estamos. Moisés Luna de la Rosa, encargado de este panteón, compañeros colectadores, soy hijo de Marcelo Luna, anterior encargado de este panteón, y a sus órdenes. Mi nombre es Alejandro Flores López, originario del Pueblo de los Reyes, mi padre Jesús Flores Belmon, que también en su época fue recolector para el panteón. Este, bueno, faltó este, este se llama el panteón del señor de las miserias, del divino pastor, perdón, es el panteón del divino pastor del Pueblo de los Reyes, del Pueblo de los Reyes Hueitlilat, que quiere decir, este, gran agua negra. Entonces, porque hay un ojo de agua en el centro del pueblo, y nada más se veía que el agua salía en forma de collar, porque como está profundo, solo se veía negro, entonces gran agua negra se llama, ese es Hueitlilat. Este, en 1894 fue clausurado el panteón que estaba en el atrio de la iglesia, dice el documento de la clausura que contamina los, las, las aguas de los, de las zanjas y del... ¿No eran mantos freáticos? No, no, no eran mantos freáticos porque eran zanjas, estaban todo el año llenas corriendo el agua, entonces como todo alrededor, la iglesia es la parte más alta, entonces, este, contaminaban los lexiviados, las aguas alrededor de la iglesia, entonces por eso lo clausuraron, y este, dice ahí en vista de ojos, en una vista de ojos se vio que no era bueno que estuviera el panteón, y quedó clausurado, entonces el pueblo buscó el lugar más propiso, y esta es la orilla del pueblo de, este, que se llama el Arenal de la Palma. También de aquí sacaron arena para la construcción de la, de la iglesia, entonces la arena que se usó en la construcción de la iglesia es sacada de este lugar, y desde entonces, pues este, pues aquí, aquí están depositados todos nuestros antecesores, y pues a ellos, a ellos nos debemos, defendiendo la intención del gobierno de quitarnos nuestros panteones, no nada más a nosotros, sino a todos los pueblos del Distrito Federal, y en algunos lugares lo ha logrado, porque, pues no se han organizado, no se han defendido, o por alguna otra causa. Bueno, la celebración del Día de Muertos se viene preparando desde el primer domingo del mes de octubre, la preparación es la limpia total del panteón. Aquí no se, no se ve que, aquí toda la gente viene en general a limpiar no solo su tumba, sino a limpiar todo el panteón durante cuatro domingos consecutivos, para que el día primero de noviembre ya esté preparado para la visita, y vengan, vengan los familiares a rendir su día, su día de muertos, tanto el día primero de noviembre como el día dos de noviembre. Sí, el día, el día, tanto el día primero como el día dos, se realiza dentro del panteón una ceremonia, una ceremonia colectiva, religiosa, para todos los difuntos que permanecen aquí en este panteón. Posteriormente, pues, se hace también una, le dicen, una ofrenda general, que se puede decir, llamar, un altar para los difuntos. Y también se adorna el panteón con portadas hechas por los mismos artesanos que existen en el pueblo de los reyes. Dentro de la comunidad del pueblo de los reyes, existe un gran compañerismo de amistad y de socialización. Todos los de aquí del pueblo nos reunimos, y realmente es una verbena todo el día uno y dos aquí dentro del panteón. Ya con anterioridad se vino a realizar aquí la faena, que se llama todo el mes de octubre, que es lo más importante porque es una ayuda de solidaridad con todos los habitantes y todos los originarios del pueblo, que es lo que hacemos aquí en nuestro panteón. Con anterioridad se arreglan todas las tumbas, el panteón queda sumamente hermoso, y posteriormente, durante el día y durante la noche, traen su comida, hacen un convivio de donde vienen y participan en la tumba de cada uno de sus familiares y comen, cenan o hacen alguna otra actividad en la cual traen mariachis, traen trío para recordar sus gustos, lo que les gustaba de comida, la música que a ellos les gustaba, y traen sus platillos también y se los ofrecen aquí en el panteón. Así es. Bueno, estos documentos, como primera página tenemos un documento firmado por don Porfirio Díaz, un documento firmado por Porfirio Díaz con fecha de abril 3 de 1894, y dice así, señor Guadalupe Rivas, Los Reyes, estimado amigo, respecto de la carta que se han servido enviarme usted y las apreciables personas que la suscriben, con fecha 26 de la actual, le manifiesto que pueden pasar el miércoles próximo de las 4 de la tarde en adelante a Palacio y me será grato recibirlos. Quedo afín amigo y servidor, Porfirio Díaz. Entonces aquí habla del pueblo de La Candelaria y del pueblo de Los Reyes, o sea, porque los dos pueblos fueron a pedir la misma, ahora sí que la misma petición de panteón. Entonces está sellado en oro y plata, y si gustan ustedes pueden tomarle una foto, este, y bueno, como primera página. Entonces esto me lo entregaron cuando en la Asamblea General fuimos elegidos los nuevos encargados, y dice, con tu vida tienes que cuidar esto. Como segundo número, dice, señores, José María Juárez, Guadalupe Rivas, Narciso Camacho, Eleuterio Dueñas, Los Reyes, y La Candelaria Coyoacán, muy señores míos, habla de la concesión, y dice, Manuel Romero Rubio. Entonces, este, pues a mano, este, también un sello más chiquito en oro, y, y este, acta de asamblea, de las personas que, que donan, arrobas de cal, piedra labrada, piedra, entonces esto es, este, sus firmas, entonces esto, estamos hablando de, hace más de, de 100 años, que todo el pueblo, algunos que no saben firmar, le ponen una crucecita, entonces, ahorita, en este momento, pues nosotros estamos, este, por la nueva generación, haciéndonos cargo de esta, de esta, de esta gran obra, porque la obra continúa, ya compramos allá, dos mil metros, entre dos mil matrimonios, doce millones de pesos, ya lo, lo guardamos, en tres años, cortando piedra, en la cantera, en el eje diez, todos a, con sus marros, sus picos, sus barretas, y a carrear, cada ocho días, un camión, o dos camiones de piedra, toda la barba está, este, de 60 centímetros de ancho, este, toda la gente cooperando, y, luego ya lo adoquinamos, para que estén en orden, las tumbas, cada quien agarre, dos por uno, no, no más, ni menos, en fin, este, las nuevas criptas, y ahora estamos, en la capilla, y el velatorio, lo que el pueblo, de los reyes, Huitzilac, hace, para mantener, esta tradición, del día, de muertos, que viene siendo, el día primero, día dos de noviembre, con las nuevas generaciones, impulsar, a, esos niños, esos jóvenes, que vienen atrás, de nosotros, para seguir, esta tradición, se ven, nuevos, nuevos, nuevos programas, para la celebración, del panteón, y a la gente, y a la gente, y a aquí, el día, el día primero, el día dos, nos reunimos, pues como lo, lo decíamos, para convivir, nosotros en vida, para convivir, con nuestros, difuntos, con esas tradiciones, que, siempre, hemos, hemos, luchado, para que se mantengan, por ellos, el gobierno, ha querido, quitarnos, esas tradiciones, pero como pueblo, yo creo, que nunca, lo va a hacer, porque, nos estamos preparando, a nuestras generaciones, para que defiendan esto, eso que es, de ellos también, bien, muy bien, bueno, pues dándole seguimiento, y aquí, con los compañeros, y en conjunto, con toda la, comunidad del pueblo, pues esta tradición, la tenemos que, que contribuir, y ahorita, que somos la nueva generación, de aquí, del pueblo, se supone, que somos la sangre nueva, que estamos impulsando, toda esta tradición, para que no se pierda, dentro de nuestras tradiciones, para que se vea, a nivel mundial, todo lo que hacemos, y todo lo que realizamos, en los pueblos, porque, bueno, en todo México, se realizan, todas esas actividades, pero, las de los pueblos, son muy significativas, ya que se hacen, muchos trabajos, se hacen muchas, este, muchas cosas, que son hermosas, para nuestros difuntos, para que ellos, estén contentos, en el más allá. este, bueno, la reflexión, como les había contado, es de que, los difuntitos, si no los respetamos, también, vienen a recordarnos, que, que no están muertos, ellos, en, en un lugar, están, en un lugar, que, pues, este, esperamos nosotros, volvernos a, esperamos, tenemos fe, en encontrarnos con ellos, y, seguimos la línea, que nos, que nos marcaron, de, de ver por la familia, de ver por el prójimo, de ver por nuestras tradiciones, ahora sí, que, la iglesia, y el panteón, es, lo que une a las, a los pueblos, y, entonces, eso es lo que, este, lo que más nos, nos llena, lo que más, nos, nos hace, nos hace tener una raíz, una, una raíz, y, y bueno, la iglesia de los reyes, está el señor de las misericordias, y, tiene vida, cobra vida, nos da vida, nos, le gustan los festejos, que le hacemos, y, hasta nos hace milagros, y dice la gente, el señor casi hablaba, porque lo hemos visto sonreír, y eso es una cosa, este, pues, muy del corazón, de las ánimas, que, ahora sí, que nos atrevemos a decir, eh, las ánimas vienen, el día de muertos, vienen el día del recibimiento, porque muchas, han tenido cargos, y, pues, vienen a ver que sus hijos, y que sus nietos, sigan cumpliendo con esos cargos, porque dijeron, no vas a dejar estos cargos, tienes que seguir, y seguir, y así tenemos nosotros, de los abuelos, y de los bisabuelos, que tuvieron cargos en la, en la iglesia, de, 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 de música, de cohetes, de flores, de etcétera, etcétera, y hasta la fecha, seguimos con esa, con esa herencia, esa tradición, y, pues, este, aquí venimos a ver a las ánimas de nuestros seres queridos, y, pues, a decirles que nos ayuden a, a seguir cumpliendo, que nos, que nos den fuerzas, que nos, y pedimos por ellos, y ellos piden por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!